Vamos a ver un informe con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos. Nos presentamos con el tema de la siguiente manera. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. La fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer transplantada hepática en un hospital público de Argentina. Este hecho es tomado para simbolizar que después de haber recibido un trasplante, la vida sigue adelante. Para celebrar el día, nos visita una artista todoterreno que no solo sabe de música y actuación, sino que vivenció en carne propia la importancia de la donación de órganos. Hoy, todavía es temprano, le da la bienvenida a Sandra Mianovich. Soy donante. Hola Sandra, muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Cuánto hace que hiciste tu donación? Hace un poquito más de nueve meses. Fue el 13 de agosto del año pasado. ¿Y cómo estás con eso? ¿Cómo te llevas con lo que hiciste? La verdad que estoy muy bien, estoy sana. Mi vida no ha cambiado, ha mejorado mi vida en realidad. Físicamente no tomo ninguna medicación, como y duermo igual que antes. Recordemos que donaste un riñón. Doné un riñón. A tu ahijada. A mi ahijada Sonsueles, o sea que ahora soy una monorreno. Monorrenos somos los que tenemos un solo riñón, que hay mucha gente que vive con un solo riñón, o porque uno no funcionó, o porque lo perdió, o porque algo le sucedió, o en el caso mío porque lo compartí. Y entonces creo que es el único órgano que podemos tener uno solo y venimos con dos. Nadie sabe por qué. Y la verdad es que bueno, todo fue bastante milagrosa toda la situación, te diría. ¿Y cómo está Sonsueles? ¿Cómo se lleva con tu vida? Sonsueles está muy bien. Fue esta mañana de vuelta para Brasil, está en viaje en este momento con su bebé León, que tiene dos años y medio, y su marido Matías. Y Nikita, que es una perrita nueva que se está yendo para Brasil. Y está fantástica, vino a hacerse sus controles, su creatinina está en 1.1, que es lo normal. Yo tengo 1.03, por ejemplo, entre 0 y 1 es lo normal, o 1 y medio, y está todo bien. ¿Y qué pasó en tu vida después de esta operación y de esta donación? Porque el caso tuvo amplia repercusión y de alguna forma te involucraste y te convertiste como en una cara de la donación de órganos o para promoverlo, ¿no? La verdad es que se generó una campaña que yo nunca pensé, ¿no? Una especie de aluvión mediático muy fuerte, donde me sentí tratada con mucho cariño, con mucha buena onda, por todas las partes, por la gente muy cercana, mi familia y mis amigos, y después por los medios y la prensa y mis colegas. Y todo fue tratado desde el primer minuto con mucho respeto y con mucho cariño. Y se transformó en una campaña, tenemos un vínculo bastante cercano con el INCUCAI actualmente, porque la mejor campaña es la natural, la espontánea, la que no se fabrica, la que no está preparada por un estudio de marketing, sino la que sucede. Entonces esto sucedió y yo creo realmente que el tema de la donación, una de las cosas más importantes es que se hable del tema. Una de las mejores formas de que nos enteremos de qué se trata, de que perdamos los miedos y las inseguridades, es que nos hagamos las preguntas que tengamos ganas de hacernos y nos las respondamos también. El caso de ustedes no es lo habitual porque fue de donante vivo, y que hay que pedir permiso a la justicia cuando no hay un vínculo sanguíneo. Exactamente. El INCUCAI cuida muchísimo y garantiza que no hay ningún tipo de comercio ni de tráfico de órganos. Esto está absolutamente garantizado. No hay otra forma para llegar a un trasplante o a una donación de un órgano que no sea a través del INCUCAI. No hay manera. Entonces, cuando dos personas que no tienen, que no son madre e hija, o que no tienen un vínculo sanguíneo, quieren hacer lo que hicimos Sonsoles y yo, tienen que demostrar que es altruista, digamos, que no hay un comercio de por medio. Entonces, digamos, yo tengo un vínculo familiar con Sonsoles, de hecho soy su madrina desde hace 35 años, y que yo fuera famosa, todo lo demás, no impidió. Te diría que por el contrario, la justicia, el INCUCAI y todo lo demás, era como que yo podía ser un caso testigo. Entonces, había que hacer buena letra y mostrar todo prolijamente. Trabajaron con mucha celeridad, muy prolijamente, tanto la parte médica como la parte jurídica, y fue absolutamente fantástico. Ahora, Sandra, ¿qué hay de esto de la famosa histocompatibilidad? Que viene a ser algo así como la compatibilidad de los tejidos, frente justamente a los rasgos genéticos que hay entre estos vínculos familiares. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cómo fue resuelto? La primera compatibilidad buscada es la del grupo sanguíneo. Las dos somos cero positivo, entonces arrancamos bien. Después se hacen una serie de crossmatch, comparando una sangre con la otra, y nosotras, muy milagrosamente, porque el azar lo quiso, los astros se alinearon, tenemos dos antígenos en común con Sonsoles, cosa que no sabíamos, y que es medio milagroso también, porque entre cosanguíneos lo raro, no es habitual, no es siempre así, hay un antígeno en común. El tema de los antígenos tiene que ver con que la persona que recibe un trasplante tiene que estar inmunosuprimida para no rechazar ese órgano que está recibiendo. Entonces, cuanto menos anticuerpos tenga contra ese órgano, mejor. Eso es una explicación medio así, chapucera. Para entenderla fácil. Más o menos, porque yo tampoco la tengo tan clara. Pero yo creo que lo interesante de todo esto es que todos podemos donar, todos podemos donar sangre por de pronto. Eso ayuda enormemente a los bancos de sangre. Sangre es necesaria permanentemente en todas las intervenciones quirúrgicas, etc. Y todos podemos donar sangre, no solo no nos hace mal, sino que nos hace bien. Todos podemos anotarnos para donar médula ósea, que por ahí no es tan simpático como donar sangre, que es más sencillito, pero se puede. Y lo bueno es saber que al final, cuando nos vamos de esta vida, nuestro cuerpo ya no lo usamos. Entonces, ¿qué más podemos pedir que nuestro cuerpo, que nosotros ya no usamos, pueda darle más vida o mejor calidad de vida a alguien que sigue con vida? A mí me impresiona la cantidad de personas que hay en la lista de espera, ¿no? Es muy impresionante. 7.300. Claro, hay 6.000 esperando un trasplante renal, 900 un trasplante hepático y 3.000 trasplante de córnea. O sea, es un número enorme. Y eso que Argentina lidera en la región, el nivel de donación. Y yo no sé si habrá sido por el caso de ustedes, pero el año pasado llegó a casi 15,7 personas personas por millón de habitantes, que es una cifra muy alta para la región. Aumentó a partir del caso. Aumentó, claro. Se mantiene entre 15 y 15 y algo, ¿no? Pero el año pasado fue un número casi récord. Y habla también de una conciencia en la población, pero que seguramente debe haber tenido mucho que ver la repercusión en los medios que tuvo esta historia. Enhorabuena. O sea, ¿qué más uno puede pedir? Es realmente maravilloso que todavía estamos hablando del tema. Que yo en mis espectáculos todavía tengo, cuando le pregunté al INCUCAI qué podía hacer por el INCUCAI, me dijeron, solamente queremos que pongas un video. Tenemos un video que dice soy donante, que hay personas de todos los países del mundo, en todos los idiomas del mundo que dicen soy donante. Porque lo importante, en la Argentina existe la ley... De donante presunto. De donante presunto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, yo soy donante, ¿por qué? Porque entonces el que está al lado, que es el que va a estar cuando uno no esté, es el que va a decidir. O sea, es que ayer justo se anunció un acuerdo con el Ministerio, entre el Ministerio de Salud y el Interior, que uno cuando va a sacar su nuevo documento, puede manifestarlo ahí para que quede en el documento. Así no hay dudas, ¿no? La familia. Y también en la página del INCUCAI, hoy se puede entrar, a partir de hoy hay un formulario que uno lo puede llenar, sacar una fotocopía, entregarlo a la familia, que lo bueno es que lo conozcan quienes están cerca, ¿no? Lo bueno es que se hable y que se sepa. Que se hable y que se facilite esa parte, es importante. Es muy importante, porque además el donante más útil, entre comillas, es el inesperado. Claro. Entonces, son muertes traumáticas, son situaciones muy dolorosas, donde no es una persona que está agonizando seis meses en la cama, es alguien que está, que de repente sucede. Sí, claro. Entonces, esa situación tan traumática y dolorosa, es la que necesita de buena información, de información rápida. Sí, porque por ahí incluso la familia está tan shockeada por la noticia que debe costar mucho más acompañar esa decisión. Es un momento difícil. Bueno, hablamos de hecho sobre el tema con el doctor Carlos Sorati, que es el presidente del INCUCAI, y dijo lo siguiente. Lo central de esa modificación de la ley es que allí se establece, por primera vez, que la responsabilidad acerca de la donación de órganos es de cada ciudadano, es de cada argentino. Y por lo tanto, el Estado se compromete a respetar la voluntad de cada persona, que de esta manera Argentina se posiciona en las legislaciones más completas e integrales relacionadas con trasplante, con donación y trasplante en el mundo. Uno puede expresarlo formalmente. Si no existe esa expresión, si no está en el registro, si no está en su DNI, si no está escrito, entonces la familia puede tener testimonio y decir, a mí me dijo que sí, o digamos un familiar, un esposo, esposo, hijo, padre, puede decir, dar un testimonio. Ahora, si no hay expresión formal, si no hay testimonio, entonces se presume que es donante. Eso también lo establece esa ley y por eso, con frecuencia, se la menciona como la ley del donante presunto. Decir que Argentina, en los últimos 10 años, ha crecido en forma sostenida en el número de donantes y, por supuesto, en el número de trasplantes. Eso habla muy bien de la Argentina. Eso nos pone muy bien como sociedad. En nuestro país, digamos, la cantidad de argentinos en lista de espera crece permanentemente. ¿Por qué crece? Crece porque el trasplante se indica cada vez con más frecuencia. Ahora, esa lista de espera, que crece constantemente, es lo que nos exige estar permanentemente buscando la necesidad de superarnos en el sentido de incrementar el número de órganos para trasplantes. Y la fuente principal de órganos para trasplantes en Argentina y en el mundo entero son los órganos y tejidos que pueden ser utilizados después de la muerte de una persona. A eso llamamos, digamos, donante caabérico, donante fallecido. También es posible el trasplante con donante vivo en algunos casos. Y el eje principal del mensaje que hoy queremos transmitir en nuestro país es eso de animémonos, seamos donante, que es la manera de construir entre todos. Interesante lo que dice el doctor Solatti. Estaba pensando también el nivel de los dispositivos que hay cuando se hace un trasplante, que es de una velocidad y de una precisión que es muy sofisticado, digamos. No es transportar un órgano. Hay una sofisticación muy importante entre una cirugía de extracción y una cirugía de trasplante, efectivamente. Y además el transporte del órgano. Por eso, ¿sabés qué, Lucho? Que es importante lo que vos señalás. Porque hay mucho mito en torno al tráfico de órganos. Sí, claro. Como que esta cosa de que secuestran gente y le sacan y después los devuelven y aparecen. Y la verdad que para hacer un trasplante se necesita esto que vos señalás. Un operativo médico porque además el órgano debe ser trasplantado rápidamente, ¿no? No es que puede estar guardado. Entonces, mucha gente tiene miedo sobre esto y la verdad que por lo menos en la Argentina no se han detectado casos. Es que lo interesante de Sandra que despejó la noción de miedo alrededor de lo que hiciste vos y eso me parece que es lo que se clavó como una flecha sobre necesidad, digamos, de la sociedad. Sí, es hablar del tema. Es sacar los tabúes, los mitos, los interrogantes que no tienen respuesta. Es hablar. ¿Y se te acercó mucha gente después? ¿Familias que estaban en situaciones similares? Sí, sí, sí. Me escriben mucho por en el Facebook y me consultan. Yo no puedo dar demasiada información porque no, 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 digamos, participé pero no puedo explicar mucho pero por ahí a veces, ¿viste? Como esas cosas de esta onda de decir quédate tranquila va a estar todo bien y por ahí porque lo dije yo la persona se queda tranquila. Cierta contención, ¿no? Claro, claro. Y no es que yo... Está bueno eso. Hay algo de eso. Hay algo de eso que por ahí la palabra de aliento o la sonrisa o el... La escucha. Sí, sí. Tiene un valor agregado. Sí, muchísimas gracias. Por favor. ¿Tenés un CD ahí? Tengo un CD que te traje para renovar tu stock. Vamos todavía. Se llama Vuelvo a Estar con Vos. Es el CD número 20 y me encanta estar en Canal 7 para poder contarle a toda la gente del norte que estoy yendo para allá la semana que viene. El miércoles 5 voy a estar en La Rioja, el viernes 7 en Tucumán, el 8 en Salta y el 9 en Jujuy. Así que... ¿Cómo trabajás? Linda gira. Sí, una gira maravillosa. El miércoles ya me voy para La Rioja para... en avión para hacer la primera parte de prensa y todo esto y después ya me trepo al bondi con la monada y llevamos además un espectáculo increíble porque llevamos la misma infraestructura que estuvo en el ópera en octubre año pasado la llevamos a todas partes. Así que somos 8 personas, 9 personas arriba del escenario. Luces, sonido, pantallas, tutti e fiocchi. Así que allá vamos. Sí, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en un ratito y volvemos todavía temprano. Vale.